Este podcast está patrocinado por Fotoká. Fotoká es la tienda especializada en fotografía y vídeo. Puedes visitar su oferta en Ronda Universidad 25 de Barcelona o en su tienda online fotoká.es, donde podrás adquirir todo lo que necesites y recibirlo en casa en 24 horas con portes gratis a partir de 50 euros o financiarlo fácilmente desde su web. En Fotoká vas a encontrar las soluciones a todas tus necesidades como fotógrafo o videógrafo, las cámaras de las principales marcas Sony, Canon, Nikon, OM System, Fujifilm, Lumix, Leica, la mayor variedad de ópticas para todo tipo de especialidad fotográfica, artículos de iluminación de las primeras marcas especialistas en flashes e iluminación continua y cualquier accesorio que puedas imaginar, mochilas, trípodes, correas, filtros. Más de 30 años de experiencia en el sector asesorando fotógrafos de ámbito nacional, tanto profesionales como amateurs. Y por cierto, te trae una muy buena noticia en la descripción de este podcast. Tendrás un enlace a la web de Fotoká con cualquier compra que hagas desde este enlace poniendo el cupón GABELLIFTK, te llevarás un regalito en cada una de tus compras. Ya sabes, tus compras de foto y vídeo en Fotoká. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a un nuevo podcast. Vamos a responder algunas de las preguntas que me mandáis por YouTube principalmente y bueno, por algunos otros medios, por Instagram también. Preguntas que me voy apuntando a veces para compartirlas con vosotros, ya es que pueden ser preguntas que son interesantes o que a lo mejor tú también te las estés preguntando o te interese la respuesta. Y creo que el podcast es un buen formato para hacer una rondita de esto de preguntas y respuestas fotográficas porque es algo que nos retroalimentamos todos, que seguro que os... puede ser que os guste alguna de las preguntas. Os repito que tú también pues la habías pensado y nunca la habías lanzado. Algunas de ellas ya las he respondido, bueno, yo he hecho todas, las he respondido en su día, pero lo tengo apuntado aquí la pregunta para empezar a lanzártelas. Empezamos con la primera pregunta que me dice, hola Rubén, tengo una duda, a ver si me puedes ayudar, quiero cambiar mi equipo en general. Tengo una de 3400, intuyo que es una Nikon, con objetivos 55200 y 351.8. Me dice, un PC muy básico que no puedo editar con RAW, solamente me permite editar con JPG. Eso lo tengo ahora para invertir en una de las tres cosas, o en cuerpo, o en objetivo, o en el PC. ¿Qué me recomiendas? Que compre primero, muchas gracias. Esto estoy seguro que esta pregunta os habéis encontrado muchos de vosotros y la noté porque me ha llegado más de una vez esta pregunta. Y es lógico, evidentemente sabemos todos que la fotografía es una afición, un hobby, una profesión después, pero al principio es algo que es horrorosamente caro. Cuando no tienes una amortización, pues cuando ya eres profesional, evidentemente lo amortizas, pero al principio es un pozo sin fondo, ¿verdad? Y es lógico que muchos de vosotros penséis cuidadosamente y detalladamente dónde invertir el dinero que tanto nos cuesta de reunir. Oye, que a día de hoy parece, hay veces que escuchas y ves cosas y dices, coño, parece que a la gente le tiene el dinero por castigo, ¿no? Que le llevo en los billetes de los árboles, coño, cuesta mucho de ganar el dinero. Y es lo más normal del mundo que hagáis estas preguntas para saber dónde lo inviertes. También deciros que yo las respuestas que voy a dar son simplemente mi opinión. Puede ser que tú que estás escuchando este podcast no opines para nada, como lo voy a hacer yo, totalmente respetable. Pero bueno, os voy a dar mi opinión. No lo que tenéis que hacer a estas preguntas, ¿eh? Simplemente mi opinión. Tú puedes compartirla o no puedes compartirla, pero bueno, si la quieres usar como referencia, pues ahí va. En este caso tienes una Nikon de 3400, objetivos 55-200 y un 35 f1.8. Por lo tanto, tienes prácticamente todos los rangos focales, menos un angular un poquito más, porque 35 se considera angular, pero muy justito. Bueno, poco angular, pero con esto puedes hacer absolutamente de todo. Y me dices, si inviertes en algún cuerpo más en algún objetivo o en el PC, que el PC que tienes no puedes editar RAUS. Definitivamente mi respuesta, que es la que ya te lancé en su día, es sin duda alguna para mí un PC, porque la fotografía, para mí fotografía digital, el hecho de editar una fotografía es que es algo que es inamovible, es que va ligado al proceso fotográfico como tal. En fotografía digital es que es algo que no lo puedes separar. Va ligado que sí que es verdad que puedes trabajar en JPG, muchas veces depende de qué profesión fotográfica, ¿no? En fotoperiodismo, en fotografía deportiva y muchos, muchos eventos corporativos que se trabaja en JPG para lanzarlo enseguida, sí que es cierto, pero es imprescindible que para el aprendizaje fotográfico completo a nivel digital sepas trabajar y exprimir al máximo tus archivos RAUS. Recordaros que el RAUS es un archivo en crudo donde tenemos la máxima información del sensor en cuanto a información tonal, en cuanto a información de todo tipo, que es capaz de recoger el sensor a través de los fotodiodos, ¿no? Es por ello, es imprescindible poder trabajar un archivo RAUS, que después lo trabajes más este RAUS, que lo trabajes menos, porque ya seas más o menos purista, ya sabéis estos puristas, ¿no? Yo de cámara lo saco todo perfecto y simplemente hago dos, tres ajustes. Bueno, coño, pero esos dos, tres ajustes hay que hacerlos a veces, ¿verdad? Pues el RAUS te va a permitir trabajar con 14 bits en lugar de con 8 bits, te va a permitir exprimir mucho más zona de altas luces y zona de sombras, ¿no? Lo que es exprimir al rango dinámico que tenga tu cámara. Es por ello que para mí es imprescindible. Por lo tanto, si tienes este equipo que es un equipo justo, porque es un equipo de iniciación, los objetivos también son de iniciación, son justos, bueno, justos, ojo, el 3518, puedes hacer lo que quieras, es una maravilla, y encima baratísimo. Pero sin duda alguna un ordenador, un ordenador para trabajar un RAUS correctamente, porque, como te lo explico, el que tú te compres ahora una fotografía, hay una fotografía, ya no sé lo que digo hoy. El que te compres un cuerpo de cámara mucho más pro, objetivos mucho más pro, y tengas que seguir trabajando en JPG, estás poniéndole, estás poniéndole cuellos de, tapándole, digamos, cuellos de botella a tu equipo, ¿no? Es que es absurdo, porque no lo estás exprimiendo, no sirve de nada. En cambio, con una D3400, ya la quisiera haber tenido Ansel Adams, Cartier, Bresson, todos estos genios y monstruos de la Robert Capa, cualquiera, ya hubiera querido tener una Nikon D3400 y un 55200 y el 3518 que tú tienes, ya lo hubieran querido. Por lo tanto, nunca va a ser la excusa de que con ese equipo no puedes hacer grandes fotos, pero el tema del RAUS sí que puede ser una excusa real, porque es por un tema físico, por profundidad de color, por profundidad de información. Yo, sin duda alguna, el ordenador. No sé qué pensáis vosotros, ya me lo haréis saber, pero yo creo que sin duda. Vamos con la siguiente pregunta. Me dice, hola Rubén, saludos desde México. Una pregunta tal vez muy amateur, para eso estamos aquí, para responder preguntas amateurs, no amateurs, lo que sea. Hablar y disfrutar de la fotografía y aprender entre todos. Aquí no hay preguntas ni amateurs, ni no amateurs, ni tontas, ni no tontas. Tontas pueden ser mis contestaciones, pero jamás vuestras preguntas, que os quede claro. ¿Para qué se pueden usar los diferentes tipos de sensor, de sensores, o por qué existen diferentes? Gracias. Es muy buena pregunta, de amateur nada, es muy buena pregunta. Pues los tipos de sensores son muy importantes para determinar el tipo de fotografía que tú puedes hacer, ya que el tipo de fotografía que puedes hacer y dónde va a ir destinada esta fotografía. Influye mucho en eso. El tener un sensor más grande, empecemos por esto, por el tamaño del sensor, es que, bueno, que sepáis que todo esto lo estoy haciendo como siempre sin guión, y puede ser que me vaya de la derecha a la izquierda, de arriba abajo a medida que voy pensando y voy lanzando palabras, como siempre, ya sabéis cómo va el podcast. Y lo que no es el podcast, los guiones verían por su ausencia. Cuando tenemos un sensor muy grande, tenemos una capacidad de recoger más información. Esto es así, por un tema físico, ¿verdad? Normalmente tiene más rango dinámico, por tanto, más capacidad de información, más rango dinámico, cabe más información desde la parte izquierda del histograma hasta la parte derecha, de negros a blancos puros. Después, depende, es que esto es muy relativo porque depende de la igualdad de condiciones, pero si no lo acribillamos a megapíxeles, ese sensor, que lo que daría es darnos mucha resolución, si tenemos, no sé, 24 megapíxeles, por ejemplo, algo normal, al ser el sensor más grande, el fotodiodo es más grande y entonces aguanta mucho mejor la sensibilidad ISO, que es cuando forzamos la señal eléctrica de este sensor para recoger más luz. Oye, si tienes dudas de esto, apúntate a Patreon, que ahí te lo explico perfecto con cursos. Me ha venido como anillo al dedo meter la cuña, pero aquí nos podríamos explayar en hacer vídeos enteros de cada pregunta que hacéis y de hecho en esta pregunta hay para hacer 4, 5, 6 o 7 vídeos, imaginaos si voy a resumir todo, pero el tamaño más grande del sensor implica esto, que podemos tener más resolución, que podemos tener más rango dinámico, que podemos tener más aguante a sensibilidad ISO. Es todo lo que reluce, porque entonces dirás, coño Rubén, si un sensor grande a mí me aporta cosas muy buenas, tan buenas como estas que estás diciendo, más rango dinámico, más información, que aguanta más ISOs altos, coño, yo para qué quiero sensores pequeños, esto es ideal para mí. Bueno, 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 tiene pegas también. ¿Qué pega tiene? Es más caro, bastante más caro, por fabricación, también por física, es cuerpo más grande, cuerpos más caros, objetivos suelen ser más caros, los RAWs pesan, no un poquito más, suelen pesar el doble que los sensores pequeños. ¿Qué quiere decir que un RAW pesa el doble? Tú dirás, bueno, ¿qué más da? Bueno, 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 ¿qué quieres que te diga? Si un RAW en un sensor, por ejemplo, como el que yo trabajo, que es micro 4 tercios, me pesa 19 megas y cuando trabajo con una full frame, me pesa 40 o 42, es el doble, ¿verdad? Si hago 10 fotos, bueno, pues oye, mira, ni tan mal, pero si hago 2.000 fotos, si soy fotógrafo de bodas, si hago 2.000 o de deportiva, que trabajo en ráfaga, uf, y si hago un montón de sesiones a la semana y al mes y al año, necesitas mucho más almacenamiento, pero mucho más, y necesitas también un ordenador mucho más potente, porque no es lo mismo trabajar con una ráfaga de 60 fotografías por minuto, ¿de acuerdo? Bueno, me he pasado, esto es mi Olympus, no todas las cámaras llegan a eso, pero no es lo mismo hacer 10 fotografías, que llegan casi todas, 10 fotografías en ráfago por segundo a 40 megas cada foto, que a 19 megas, ¿no? Estarás de acuerdo, no es lo mismo para nada, ni para almacenamiento, ni para editar el ordenador para moverlas, para pasarlas, incluso a la hora de transferir esta información de la tarjeta al ordenador, es todo más lento y necesitas cosas más potentes, por lo tanto, más caras, es así. Son cuerpos, repito, que pesan más, más robustos, bueno, y también en el caso de que, sabéis que, por ejemplo, vamos a, no nos metemos en medio formato ni cosas de estas, o formato medio, ¿sabes qué? Hay gente que dice medio formato, hay gente que dice formato medio, tanto monta, monta tanto, es lo mismo. Aunque algunos decís que no es lo mismo, pero bueno, no vamos a entrar en este melón. Vamos a empezar con, de tamaño grande, hablamos de full frame, ¿eh? No vamos a entrar en esos. Rigiéndonos en distancias focales también sobre full frame, que es sobre donde se rigen los milímetros de las distancias focales, si tú quieres tener, por ejemplo, un teleobjetivo muy largo para hacer fotografía deportiva, imagínate que quieres tener un 300 milímetros, o voy un poquito más allá, un 600 milímetros, porque quieres hacer fotografía en un partido de fútbol, desde lejos. Ese objetivo, amigo mío, para un sensor grande, te va a costar, bueno, un riñón, un riñón no, un riñón, medio del otro riñón también, un riñón y medio, te va a costar medio intestino, te va, bueno, vas a tener que drenar sangre, porque es carísimo, es una locura, son carísimos. Mirad precios de objetivos de teles, que son, no de teles cortos, de teleobjetivos grandes para full frame, buenos, luminosos, increíblemente caros, pero no solamente increíblemente caros, increíblemente grandes, enormes también, son muy grandes los teleobjetivos de full frame. ¿Qué pasa? Que a medida que el sensor lo vamos acotando, todo esto cambia, todo esto cambia, si lo vamos a hacer, vamos, por ejemplo, al siguiente paso hacia abajo, sería que esa PSC ya es 1,5 más pequeño, si vamos a micro 4 tercios, es dos veces más pequeño este sensor que full frame. ¿Qué pasa al ser más pequeño? Dirás, hombre, Rubén, es la mitad de malo, ¿no? Bueno, si no, sí que es cierto que tienes menos rango dinámico, un poquito menos, está claro, pero oye, ¿necesitas menos de 12 pasos, entre 12 y 14 pasos que tienen las micro 4 tercios hoy día? Yo creo que no, pero bueno, depende del tipo de fotografía que necesites. Resolución, micro 4 tercios, estarás alrededor de 20 megapíxeles, APS-C subo un poquito más, 24, 26, depende, hay de todo, pero bueno, bajas un poquito el tema de resolución, pero un poquito solamente. ¿Qué cosas ganas? Otras muchas más, archivos más rápidos, más ligeros, cuerpos de cámara mucho más ligeros, más baratos, todo es mucho más barato, porque también no hace falta que tengas tanto almacenamiento, es más rápido hacer ráfagas, de hecho hacen las ráfagas más rápidas. Mi OM1 hace, pues, hasta, bueno, depende qué tipo de fotografía hagas, pero puede hacer hasta 120 fotogramas por segundo, ¿no? De verdad, esto en full frame es imposible. Tienes ventajas que no tienes, no todo es oro lo que reduce, porque evidentemente si tú, por ejemplo, necesitas trabajar en un interior de un pabellón deportivo mal iluminado, con unas velocidades de obturación muy altas, necesitas un sensor que recoja, que tenga mucho aguante a la sensibilidad tiso, por lo tanto, un sensor full frame será ideal para ti. Ahora bien, si tú quieres, por ejemplo, sales al campo y quieres hacer, a lo mejor, fauna, y eres de andar mucho por la montaña, y quieres llevar un equipo ligero, que no te destroces la espalda, solamente empezar a andar, que puedas llevar varios objetivos sin que te prime el peso este, porque son objetivos mucho más pequeñitos, el que sean cuerpos estancos, sellados contra polvo, agua, mucho más económico, todo, repito, y que lo que es el equivalente a un 300 milímetros en full frame te ocupe lo que ocupa la palma de mi mano, pues oye, un sensor pequeño es para ti. Hay muchas diferencias, también después entraremos en que hay diferencias en cuanto a profundidad de campo, APS-C tiene un paso más o menos, depende de cómo lo mires, de profundidad de campo, a igualdad de condiciones que full frame, digo, y en micro 4 tercios dos pasos, me explico. En micro 4 tercios, cuando estás en F8, tienes una profundidad de campo equivalente en full frame a F8. Cuando estás en una PSC, en F5-6, tienes una profundidad de campo equivalente a F8 en full frame, un paso. Pero, repito, apúntate a Patreon, si todo esto te parece muy estrambótico, muy raro, muy complicado, y te estoy hablando en japonés, no te preocupes, apúntate a Patreon, que tengo todos los cursos, que ahí te lo explico absolutamente todo, y hacemos directos personalizados, apúntate. ¿Qué quiero decirte con todo esto? ¿Que existe un sensor perfecto? No, que va muy bien tener tipos de sensores distintos, es ideal, es ideal, porque no hay fotógrafos diferentes, ay, perdón, eso sí que lo hay, no hay fotógrafos iguales, hay distintas disciplinas fotográficas, cada uno tenemos nuestra casuística, nuestras necesidades, y es muy importante tener distintos tipos de sensores para poder adaptarte a lo que tú necesites. Es por eso que cuando hablemos de un sensor APS-C micro 4 tercios, o full frame, o medio formato, no es que sea mejor o peor un sensor o otro, es que es más adecuado para una disciplina, o a lo mejor a ti te va mejor, a mí me va peor el otro, a mí me va mejor el uno, va muy bien tener distintos sensores. Por lo tanto, si tu pregunta iba un poquito por ahí, si existen diferencias, muchas. ¿Es mejor uno que otro? No, ni de broma. Esto te lo decían antiguamente, antiguamente sí que lo decían, y es algo que es algo muy antiguo. Cuando empezó la fotografía digital, sin duda, los RAWs no se exprimían como se exprimen ahora, porque no tenían ni sensores retroiluminados como hay ahora, no tenían la misma tecnología que tienen ahora, no existía tanta carga de fotografía computacional que a día de hoy prima más incluso que el físico, que el hardware como tal, o sea, el software, la computacional, si no, mirad los smartphones, las barbaridades que se hacen con un sensor tan pequeñito. Todo esto ha cambiado y ha evolucionado mucho, y lo que te rondaré morena, que dicen, o sea, lo que falta todavía por evolucionar. Entonces, si habéis leído libros, muchos de vosotros antiguos, de hace 8 o 10 años, que dicen, no, si quieres ser profesional necesitas una full frame, una full frame es mejor que las... Esto es antiguo, que sepáis que ese argumento son inválidos ya. 2023, que es cuando estoy grabando este programa, este podcast, que sepas que todo esto ha quedado totalmente obsoleto. Es antiguo, no es así. No es mejor full frame que micro 4 tercios o que APS-C, ni es mejor micro 4 tercios ni APS-C que el full frame. Son muy distintos, y es muy importante saber cuándo te encaja cada sensor. Esto es importantísimo, que lo sepáis, ¿eh? Para mí es vital. Bien, espero que... Madre mía, como me estoy enrollando con cada pregunta, que tengo unas cuantas anotadas, no sé si me dará tiempo en este programa, porque si no, madre mía, bueno, vale, pues un par más quizá, este ritmo, un par más como mucho. Vamos con la siguiente pregunta que tengo por aquí, que me dice... Rubén, es que soy tan malo a la hora de tomar... Es que soy tan malo a la hora de tomar... Es una pregunta. Es que soy tan malo a la hora de tomar fotos, o es que mi Nikon D5000 y el lente 18-55 no me da buena calidad? ¿Me ayudas? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, siento darte un golpe de realidad con mi respuesta a lo que te voy a decir, pero tu Nikon D5000 y un 18-55 no te están dando mala calidad. No, las fotos no te están saliendo mal por tener una Nikon D5000 ni un 18-55. Te están saliendo mal porque te falta mucho camino que aprender y muchas fotografías que realizar. Simple y llanamente por esto, no por el equipo. Esto es importantísimo. Pararos a pensar una cosa. Siempre que hagáis la pregunta. Si esto me sale mal por el objetivo, si esto me sale mal por la cámara, es que no sabéis todavía bien qué cámara ni qué objetivo necesitáis. Por lo tanto, os falta mucho camino que recorrer en fotografía. Siento daros este golpe de realidad, porque a lo mejor os estás esperando a que te diga... No, claro, es que con una Nikon D5000, a la que pases de ISO 400 ya es un drama, el 18-55 es un pisapapeles. Tú estarás esperando que yo te diga esto y que te dé la receta mágica. Y que te diga, no, mira, claro, si ya te compras una Nikon D500 o la D750 o te pasas a Mirrorless y te compras esto, vas a ser, vamos, tus fotos van a mejorar. No, tus fotos, siento decirlo, van a ser la misma mierda que sean ahora o la misma grandes fotos que sean ahora, porque a mí me pasó. Y lo he explicado muchas veces. Yo cuando me cambiaba de sensor y me cambiaba de objetivo, anhelaba que mis fotografías fueran siempre mucho mejores por esa inversión, por ese cambio de equipo. Y seguían siendo la misma mierda de siempre las fotografías con un plus peor todavía. O sea, eran más mierda aún. ¿Por qué? Porque encima me entraba la desesperación, me había gastado dinero, veía que eran igual de mierda y encima habían cosas que no controlaba. Porque cuando cambias de sensor te cambian cosas que tú tienes interiorizadas, como la profundidad de campo, que a veces no la controlas bien. Te cambian muchos aspectos que dices, joder, es que me siguen saliendo una mierda y encima antes al menos me salían más a foco, ahora me sale más... No sé si me explico. Con cualquier cámara del mundo, y esto, hostia, os entiendo, eso entiendo porque esto lo hemos repetido hasta la saciedad de todos los creadores de contenido y siempre la respuesta es la misma, ¿no? A mí me pasó. Yo cuando veía vídeos hace muchos años o leía libros o escuchaba gente que decía lo que te estoy diciendo yo ahora, con cualquier cámara puedes hacer muy buenas fotos. Y decía, claro, capullo, me lo dices tú que tienes una cámara de 3.000 euros, tienes un objetivo de 2.000 y pico, o tienes tal... Yo con eso también lo haría. Es normal que lo penséis. Pero no es así. No es así. Si te salen malas fotos, dices, ¿soy tan malo a la hora de tomar...? Siento decirte que sí, que será por eso. Pero no es nada malo, es que me ha pasado a mí y nos ha pasado a todos. Soluciona ello. Formación. Fórmate lo máximo que puedas. Y al día de hoy tienes mucha suerte. Tienes podcast, tienes YouTube, que son herramientas gratuitas. Tienes multitud de plataformas. Es tan fácil aprender hoy día fotografía. Tan fácil. Que simplemente le tienes que dedicar tiempo, ganas. Y no solamente ver vídeos, ver vídeos y hacer fotos. Porque no sirve de nada que veáis muchos vídeos que os intentéis formar y no salgáis a hacer fotos. Y cuando digo salir, no me refiero que hagáis viajes, que abras la puerta de tu casa y hagas fotos en la misma. Nada, solo salir. Y si no puedes salir por lo que sea, en tu propia casa. Que el COVID, esto nos lo enseño, que en casa se pueden hacer fotones espectaculares. Si no miras gente que ha hecho trabajos impresionantes en época de confinamiento. en COVID desde su propia casa con herramientas mucho peores de las que me estás mencionando tú. Peores que un Nikon D5000 y peores que un 1855. A lo mejor ya han hecho unas fotografías increíblemente bellas y espectaculares. La formación es la clave. Es la clave. Cuando tengáis formación, jamás preguntaréis qué cámara necesito ni qué objetivo. Porque ya lo sabrás. Porque sabrás lo que necesitas. Porque ya estarás preparado y sabrás qué le falta a tu equipo y qué no le falta y dónde lo has de invertir. Mientras lo tengas que ir preguntando, algo falla. Algo falla. Esto tengo un podcast donde lo expliqué. Tengo un podcast que creo que el título es Si me preguntas esto, vamos mal. Y ahí lo explico. Explico un poquito lo que te estoy diciendo ahora. Ostras, esta siguiente fotografía. Hay fotografía. Preguntas me la habéis hecho hasta la saciedad y es súper típica. Me dicen, buenas, para hacer una fotografía, una buena fotografía de grupo, ¿cómo lo haríais? Uy, fotografías de grupo os llevan por el cabineo de la amargura, os llevan por la calle de la amargura, que se dice. Fotografías de grupo. ¿Qué problema tenéis con las fotografías de grupo? Pues ya os lo digo yo, el problema que tenéis. Normalmente siempre tenéis el mismo problema. Son dos. Mala lección de la profundidad de campo y mala lección de la hiperfocal. Nada más. Que es lo mismo, al fin y al cabo. Tenéis problemas de profundidad de campo por una mala lección de hiperfocal. En una foto de grupo priman varias cosas. Lo principal es la profundidad de campo. Tenemos que tener una profundidad de campo suficiente para que algunas de las personas que estén un poquito más avanzadas y algunas de las personas que estén un poquito más retrasadas, porque en el grupo no estarán todos exactamente en fila, todos clavados, no tendrán los mismos tamaños de nariz y se delato. No. Tenemos que tener una profundidad de campo adecuada para que algunos que estén por detrás y por delante estén todos totalmente a foco. Para ello, se suele trabajar normalmente entre mínimo, mínimo, mínimo f8, yo recomiendo mucho más, pero f11, f16, una buena profundidad de campo. ¿De acuerdo? Depende también la focal que utilices, porque si utilizas un gran angular quizá no necesitas tanta, tanta, cerrar tanto el diafragma, si estás trabajando con un 24 milímetros, pues con un f11 tienes más que de sobra y estarás en hiperfocal. ¿Qué es la hiperfocal? Pues el valor con el cual ya tenemos todo a foco por la parte delantera y por la parte trasera desde una cierta distancia. Tengo un vídeo aquí en YouTube, aquí no, en YouTube, perdón, digo aquí en el podcast no hay vídeos, bueno, hay vídeo podcast, que es otra cosa distinta. Pero estoy sudando ya, madre mía, qué calor, ha llegado el calor de repente aquí. Lo que te digo, depende la hiperfocal y tengo un vídeo donde explico esto de la hiperfocal, pero lo que es importante es que tengas una buena elección de la focal, o sea, que sea un objetivo algo angular, pero ves con ojo. Tampoco no te pases porque depende de lo angular que sea y lo que te acerques vas a tener distorsiones. Si trabajas, por ejemplo, con un objetivo muy, muy angular con un 14 milímetros y te acercas mucho a los sujetos te van a salir deformados con formas extrañas no van a tener la misma perspectiva los que estén en el centro que los que estén en los laterales. Por lo tanto, tienes que elegir una buena relación entre la focal que tú erijas y la distancia a la que hagas la fotografía para que no hayan estas deformaciones. Y esto es muy fácil de que lo puedas comprobar. Mira que si tienes, por ejemplo, algunas verticales por alrededor que te salgan totalmente verticales y que no te salga el efecto barrel, este efecto que se te van, pues se te cierran, se te abren porque eso quiere decir que tienes distorsión por una mala elección de esta focal, de lo cerca o lejos que te has puesto con esta focal. Y después lo que te digo, el tema de la profundidad de campo y muchos también preguntáis ¿y dónde enfoco? Da igual, si estás en hiperfocal dará igual dónde enfoques, de hecho, trabajas en manual. Si quieres trabajar con un punto de enfoque da igual a cualquiera del medio que tengas o cualquiera porque como tenemos, como repito, te he dicho que tienes que tener una profundidad adecuada de campo para que todo esté a foco, da igual que enfoques al del medio que al de al lado que al que esté un poquito más atrás un poquito más adelante porque lo tendrás todo a foco si has hecho una buena elección de estos parámetros. Esto creo que tendríamos que hacer un vídeo en YouTube que sería más visual. Un día tengo que organizar un grupito de gente porque es muy sencillo creerme. Explicado así a lo mejor dices joder, qué complicado estas cosas. No lo es. Es mucho más sencillo pero mucho más sencillo de lo que parece pero simplemente es practicarlo un poquito. Y vamos con la última pregunta que es un poquito de marketing un poquito marketingiana. Esta es una pregunta sobre un vídeo que hice hace un tiempo. Este vídeo era así, haciendo una sesión está en YouTube, es un vídeo haciendo una sesión de comida en la que hacíamos lanzábamos una pizza Monse lanzaba una pizza desde arriba a la mesa una montaña de harina y captábamos con una explosión de harina con el flash congelamos y captábamos una explosión de harina y grabé como hablaba con el cliente y le decía mira se me está ocurriendo que vamos a hacer esto vamos a hacer este splash va a quedar guay y tal y a todo a esto te pongo un poquito el contexto del vídeo la pregunta me dice primero de todo agradecerte tu contenido gracias a ti por verlo dice tengo unas preguntas en cuanto a la utilería a la utilería me dice que usas para las fotos como el utensilio para la miel y los demás tú los llevas como apoyo a las imágenes o le pides al cliente que proporcione dichos utensilios ahora te respondo y a la segunda dice la otra pregunta radica los alimentos el cliente pone el producto pero ay no es que te estoy creo que me he liado con lo que esta no por el vídeo ese creo pero no cosas de notar el guión no me hagas caso dice el cliente pone el producto pero algunos clientes claro claro esto era otra pregunta perdona voy a buscar la otra pregunta que te estaba diciendo porque me he liado me he liado como no lo tengo aquí todo puesto bien voy a ver si la encuentro si la encuentro bueno no la tengo por aquí pero me acuerdo me acuerdo te la voy a voy a estar sin guión eso que te estaba diciendo me acuerdo que había un vídeo que salíamos esto haciendo el splash de la pizzerina y había una pregunta de un usuario que me decía oye que maravilla que este cliente te permita hacer estas cosas y no se pregunte oye y esto para que me lo haces esto me va a reportar a mi algo esto voy a tener algún interés en que me lo haga porque me decía esta pregunta me acuerdo me decía yo es que con mis clientes a todo me sacan peras me dicen oye y esto porque lo vamos a hacer si esto no me va a rentar esto me va a funcionar esto no me va a tal esto no me va a cual bueno esta era la pregunta que te quería decir pero no la encuentro pero me acuerdo de memoria y por esto venía lo del splash y tal joder que follón que follón que follón supongo que te puedo dar sin contexto un poquito y yo la respuesta que me acuerdo que le contesté eso es porque ese cliente no es tu cliente ideal y es porque cuando tu cliente no te permite ser creativo no tiene confianza en ti y en ese tipo de situaciones a mi no me gusta trabajar es por ello que yo lo he explicado muchas veces a mi no me gusta trabajar nada con agencias de comunicación no me gusta trabajar para nada con empresas de marketing que es una manera que tienes muchos más clientes porque te dan un montón de clientes pero tu no decides absolutamente nada y tu creatividad es cero y tu aporte es muy bajo porque tienen muy claro te mandan un brief lo que hay que hacer los timings todo y tu simplemente eres como en una fábrica poniendo piezas pues te sustes con una fábrica poniendo una luz tal tal haciendo lo que ellos te piden y nada más yo con mis clientes son clientes directos no tengo agencias de comunicación de por medio y si las tengo no he entrado por ellas he entrado por el cliente y tenemos muy buena relación y demás entonces me permiten al 100% ser creativo y yo cuando les digo oye porque esto que estoy diciendo lo tenéis en el vídeo de Youtube se le ocurrió a Monse en medio de una sesión dice oye porque no hacemos esto porque no ponemos la montaña de harina tiro esto captamos esta explosión y tal se lo dijimos al cliente y el cliente dijo hola que guay pues si yo necesito cosas así creativas cosas que sean distintas le encantó porque ese cliente confía ciegamente en nosotros porque ya ha visto nuestro trabajo de varios meses llevamos tiempo con él le gusta lo que hacemos confía y dice oye pues vamos a hacerlo claro que sí y son clientes que realmente es el cliente que yo quiero ¿de acuerdo? si tu cliente que es lo que tú me decías en esa pregunta me decías es que a mí mis clientes no me dejan hacer esto y a la que me salgo un poquito del guión me preguntan un montón de cosas y esto para qué y esto tal bueno pues es que quizá no es tu cliente ideal o simplemente estás trabajando pues como en una fábrica ¿no? vas ahí a poner piezas y ya está pues tú vas a hacer lo mismo con unas fotos y listo si ya te parece bien genial trabaja así es lo que hay hay muchos fotógrafos que trabajan así pero muchos que trabajan por pues como como mandaos como si fueran a una fábrica repito y ellos tienen que hacer eso y no se pueden salir de ahí yo me hice fotógrafo para seguir disfrutando de la fotografía y para ser feliz con lo que era mi pasión si no me hubiera quedado con mi anterior trabajo que ganaba más dinero entonces si me cambié si dejé de quise dejar de tener jefes y dedicarme a esta pasión fue para eso para poder decidir yo muchas cosas y para disfrutar y pasármelo bien y yo no me lo paso tan bien cuando voy a un sitio y continuamente simplemente me dan un papel y tengo que seguir eso tengo que seguir esa partitura no me lo paso tan bien si te encuentras en mi situación pues simplemente tienes que buscar clientes pues un poco como los busco yo que tengas más capacidad de decisión ¿de acuerdo? esta era la pregunta que me había leado antes y ahora si la última ya que vamos a hacer era esta pregunta que os estaba leyendo que me había equivocado antes que me decía el encuentro de la autillería para las fotografías el utensilio de miel y demás si los llevo yo o le pido al cliente que me los proporcione los llevamos nosotros siempre tenemos una reunión previa con el cliente vemos siempre lo que vamos a hacer hacemos un pequeño brief un mood board muchas veces y a partir de ahí les pedimos referencias visuales de cosas que como él quiera un poquito el estilo de sus fotografías y entre esta reunión estas referencias este mood board sacamos un poquito lo que necesitamos y Monse pues lleva una maleta con sus props su atleto y demás que muchas veces evidentemente cuando estamos ahí en el local vemos cosas bueno esto lo hace Monse y yo no ve cosas que le encajan y dice te voy a coger esto que lo tienes aquí colgado Monse cuando va a sitios les descuelga las cosas les entra por los sitios esto lo voy a coger porque bueno cosas que tienen en su local a veces que se pueden integrar muy bien o cosas que no que le dicen no no esto guardémoslo porque esto es horroroso para la foto pues esto lo hace pero nosotros siempre tenemos nos traemos nuestros props los props son estos elementos que estamos hablando para poder trabajarlos y la otra pregunta radica en los alimentos dice el cliente pone el producto pero a algunos clientes les parece costoso utilizar usar los alimentos que se van a manipular constantemente como como esa dinámica para el cliente para que el cliente no se asuste si es que dichos alimentos ya no se pueden comer vale la pregunta que tú haces es simplemente que que nosotros cuando hacemos una fotografía le decimos al cliente que el plato ese no va a ser para consumo para un cliente o sea que no que no vamos a trabajar en medio de un servicio sino que trabajamos normalmente a puerta cerrada o antes o después del servicio y ese producto no se va a vender pues eso como lo hacemos con el cliente para que lo entiendan pues muy sencillo en estas reuniones previas se lo contamos con toda sinceridad con toda naturalidad del mundo mira el trabajo que tú porque cuando has contactado con nosotros es porque les han gustado nuestras fotografías entonces nosotros siempre le decimos mira estas fotografías para que te salgan muy bien para que te salgan como lo que has visto que nosotros hacemos este producto necesitamos que no esté a la venta que sea solo para nosotros ¿por qué? porque puede ser que me lo traigas de una manera y después le vayamos cambiando cosas vayamos añadiendo un pincelito para darle más brillo en algún sitio para darle más o menos volumen en algo giraremos algún producto que se vea malo lo sustituiremos digamos que podremos tocar manipular este alimento lo necesitamos hacer para sacar el máximo rendimiento de ese fotograma que tenemos que hacer ¿no? el cliente lo entiende por lo tanto ya le estamos haciendo entender que para hacer la inversión que va a necesitar él no es solo nuestra tarifa es nuestra tarifa más los platos que nos va a tener que hacer porque si no no va a salir bien el trabajo ¿que nos ha pasado que alguna vez el cliente no lo quiere hacer así? sí de hecho en Patreon tengo un vídeo donde enseño lo que a mí no me gusta hacer nada que es eso un cliente que nos alguna vez que nos lo piden en medio de un servicio y esto lo odio y lo detesto y nunca salen igual de bien las fotografías pero bueno clientes hay de todos los tipos y hay clientes que no lo acaban de ver pues bueno yo siempre diciéndole la verdad diciendo oye mira si quieres que el producto quiera con la foto justo cuando el camarero lo saca y me lo dejas aquí que sepas que para eso no hace falta ni que me contrates a mí cualquier de esto que se haya comprado una cámara del media market te ponga una luz ya te lo va a hacer porque yo no solamente te voy a hacer la foto nuestro trabajo nosotros tenemos que darnos valor a nuestro trabajo y el trabajo de Monse y mío sobre todo el de Monse es dejar ese producto con vamos el aspecto visual más adecuado para que yo con la luz que le ponga y el poquito de postproducción obtengamos el máximo rendimiento y esto es una inversión y el cliente lo tiene que entender en nuestro caso lo entienden te diré que en el 98% de los casos hay muy pocos casos que el cliente me dice no, no, no yo si no lo puedo aprovechar el ploro del producto no hago la sesión no nos pasa porque nosotros decimos ya cuando nos reunimos y ya lo entienden y es que ya lo entienden en este tipo de fotografías a ver y ya se lo decimos oye pues mira cuando acabe la sesión coño pues que se lo coman los camareros o nos sentamos todos a comer después y reímos entre todos y nos lo comemos todo entre todos o llamas a unos amigos y que se lo coman o a unos familiares pero no lo vas a vender porque vamos a manipularlo y repito no hay ningún problema con este tipo de con este modus operandi no solemos tener ningún tipo de problema uff madre mía me he enrollado oye me he enrollado al final podcast larguito y creo que he hecho solo 4 o 5 preguntas imagínate 4 o 5 preguntas 35 minutos casi no está mal no está nada mal tengo bastantes más por aquí apuntadas pero oye lo vamos a dejar en otro podcast por dos razones primero porque estoy ya empapado estoy haciendo hace un calor queda aquí nada y habrá que poner aire acondicionado aquí manda narices estamos a principios de junio y hace un calor brutal y segundo porque hombre a lo mejor ya estarás hasta el gorro y a veces ya sabes lo que dicen de que lo bueno si breve dos veces bueno bueno esto no ha sido breve por lo tanto a lo mejor no ha sido ni bueno una vez ni dos veces bueno porque en fin espero que te haya gustado este programa este podcast de preguntas un poquito variadas distintas para que todos os podáis sentir identificados que a lo mejor alguno de vosotros os ha pasado por la cabeza esta pregunta o te ha sorprendido la respuesta o no la compartes o si la compartes házmelo saber por los medios de comunicación que tenemos como ya sabrás a través de los comentarios si ves el vídeo podcast en youtube si me quieres escribir un correo electrónico porque me interesa mucho saber vuestras opiniones si opináis igual que yo opináis distinto a darte miles de millones de gracias por haber escuchado este programa decirte que todos los lunes por la mañana a las 7 de la mañana tienes siempre religiosamente el podcast gracias a nuestros amigos de Fotok que son como sabes quien nos lo patrocinan y quien te recomiendo que les compres los productos porque usando el enlace como te he dicho al principio del podcast que tengo en la descripción siempre 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 vas a tener un regalito poniendo el cupón GABELLIFTK joder pues el caballo regalado en cada una de tus compras que maravilla ¿no? y decirte que también por la tarde a las 6 de la tarde lo tienes en formato vídeo podcast en YouTube los martes tienes siempre nuevo contenido exclusivo en Patreon que es la plataforma donde tengo formaciones cursos retos masterclases webinars sorteos todos los meses directos exclusivos una maravilla que no te puedes perder y los miércoles gratis free by the face nuevo vídeo en YouTube siempre nada más que decirte miles de millones de gracias y que nos vemos en el próximo podcast ya lo sabes con más hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!